Buenos días amigos de acá Bilimón La Parcela Aquí estamos desayunando muy a gusto Mira, ahí tenemos a... A ti chicoas Aquí tenemos hasta cocineros, miren Ahorita va a haber competencias de... En 10 minutos a ver quién corta más limón Acá tenemos al chico que lleva 4 caras Pasea y platica Y a 3 cuartos Y a 3 cuartos Bueno, ¿quién los trae cabrones? Surdo No, no Rubén, ahí si te equivocas ¿Quién nos trae a mí a ti? Venimos con Martín el patrón, ese es el mero perro ahorita Pero es muy baquetón porque... Es más fuerte todavía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y los dejo y a ver No, ya vieron Este es el patrón, pero ese es el más baquero, dije ¿Le van a echar huevo así? No sé Huevo así, vieron, no, así Vieron nomás Vieron nomás, pura chuleta, mexicanos, pura chuleta argentina Para que se den un pic de calor en raza Vean, abóquenle en la cámara ya, Toño Para que vean, que si no come bien, vean bien ¿Este no lo calentamos o qué? ¿Este no lo calentamos a las 8? ¿Para tarde, no? Sí, 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 sí ¿Cuántas cajas llevamos, pichicuas? Yo tengo 11 también Mira, te traía tortillas Martínez, te traía un kilo de tortillas Ya ves, hasta que venga Aquí llevamos la producción de corte de hoy Bueno, nos vinimos a casa de Antonio a cortar Déjenlos, dejo a ellos que almuercen Ahí están los árboles de limón Y allá arriba están las demás cajas Un video más, ahora Acá en San Antonio de Fernández Nos vinimos a cortar Ya está otro puño de cajas Ahorita van como unas 25 ya 30 en todo, en todo lo que es la mañana Entre 5 monos Como dijo la canción El gorrión y yo Ah, de pura salchicha van a comer el taco, muchachos A ver Martín, ¿ese taco de qué es? De Chuy Un personaje Solo que dice Martín, que lleva cuatro cajas No me lo haga renecar Mira, ese más viejito, respétanos, le va a dar un infarto Bueno Déjenles grabamos la vista ya para cortar el video Despídense, que ya vamos a cortar Rubén Todo lo que vean, todo lo que vean es mi papá Todo lo que vean es mi papá Y me dicen que soy pobre Y me dicen que soy pobre Y el panteón también Pobre pudo, arriba tenemos más todo lo que tiene mi papá Para los perros de hectárea ¿Se llama Martín tu papá o qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Quién te va? ¿también acabó? ¿Y el vato da? No güey, no, no Martín todavía bien perro, güey, bien macizote Cortará tres, cuatro cajas en todo el día Pero está bien macizo Ya güey, no se lleven Bueno, hasta aquí cortamos el video Porque ya están pasándose de carrilla estos Va para YouTube este video Denle like, suscríbanse ¿A dónde, Martín? No, ahorita estoy comiendo, güey ¡Jajaja! Agaves y limones, la parcela ¿Estabas de las botas del tuerdo, güey, o quién? Martín, Sudáfrica y... ¿Es país o no? ¿Dónde queda Colombia y dónde queda Argentina? ¿Tú, Rubén? Ah, igual Argentina ¿Colombia? No, pues es un país, mijo, Colombia Pregúntale cuál es el más lejos ¿Cuál es el más lejos para ti, surdo? Que tú eres el mero perro aquí ¿De aquí, de México, o de dónde? No, de país ¿Por eso? ¿De dónde estás? Pues sí ¿Cuál es el país más lejano de donde estamos De nuestra ubicación, Martín? El país más lejano ¿Quién es Alaska? ¿Sí? ¿Puedo estar? ¿Cuál es el país más lejos? 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 Es por hielo Alaska no es un país, es un estado Es un estado Es un estado perteneciente a los Estados Unidos de América Alaska 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 yusniao Está pegado a Canadá Es un estado de Alaska yusniao Es un estado de Buena Esperanza ¿Ya viste? Alaska, ¿dónde está Alaska? Allá para arriba Donde neva todos los días ¿Es para Estados Unidos o Canadá? Canadá Canadá Está a un lado ¿Y para ti seguro es el más lejos ese? Para donde está el estrecho de Bering No mames Esta casa te va a aprovechar todos los de Europa No mames No mames De China O allá en casa de la chingada Vénganse a las clases de geografía Globo terráqueo Aquí lo tenemos por un lado Es que vamos a hacer una expedición Vamos a ubicar todo A ver A ver ¿Verdad que el país de China está grande? Sí Es más habitado De México Por si no sabías Por si no sabías Si se viene a Japón Y a esos cabrones se les enciman Japón es el más inteligente de todo el mundo Todos los más inteligentes de todo el mundo Oye, ¿y por qué los chinos están ácidos? Yo no me haces esa pregunta Oye Martito, ¿qué tú sabes? Salalo, si se respiran Cortamos Corta y volvemos Ahí está Ahí está Terminamos la chamba de hoy Con el pichicuas Fai Que no trabajó Bájala un poquito más Nomás hizo Esa se va a caer Bájala un poquito más No, esto no hay para No, así me ruego Así me ruego 60 cajas Rubens En total Ahí nomás Ya nos tiramos Nuestro de 500 A ver si nos paga A ver si nos paga A ver si nos paga Tichicuas Fai Hay que meter otro cincho abajo Abajo Para que no se estén Mira gordo Hay más cinchos Allá en la cubeta Grande Ahí está el grandote Allá en la cubeta Que la andamos renegando La blanca que está allá No alcanza Tete la grande Tete la grande Martín Junta toda la reglita Las pupas y todo el pedo No, estás viendo Y ya no se puede parar Mira Acabó bien bombo No, es fácil A ver Vamos allá ¿Cuándo cumple años De presidente de Japón? Diablo Qué difícil Diablo Qué difícil Me la pusiste Ahí va Pichicuas Mira Mira Pichicuas Este Toño Este güey Para que hacen amarres ahí Este Este no es tuyo bebé Es de la papa No te equivoques Luego luego te acomodas Qué difícil Me la pusiste Aquí es la de medio Toño ¿No? A las de la mitad güey Ve, porque es a la mitad Era gordo Aquí era güey ¿Estás Pichicuas? Ahí está Ahí está Ahí está güey Siéntale Ahí está Ahí está Así es Rubén Perdón era el camarógrafo Pero tiene que andar grabando Y ayudando Porque estos mamá No sacan un perro de una milpa Pichicuas Te voy a calentar los ocho Mames si miento ¿Acaja de su qué? ¿Acaja de su qué? ¿Casar con quién? Déjenle salgo Una toma directo ¿Los dos zapatos o qué? Simón Si güey Acá sale la nueva güey Sácalo completo Dale así Rubén ¿Está todo el gordo? Espérate Lamentaremos uno cruzado De por arriba Más marrado, más seguro Dicen los del rancho Mira, una troca Hay que saberla mover Ya se le ve el chicle a la paleta Alganchate ¿Cómo lo hace? ¿Ese para mañana? Sí, sí Aquí estamos ya llevando la carga Al empaque Y las carreteras de Jalisco Están bien bonitas No sé si ustedes también Por allá donde nos vean Están igual Con Pichicuas Y Martín Estamos con el patrón Que está con Martín Que todo el día estuvo renegando ¿Por qué creen que estuve renegando? No hay limón Acá no hay Está bien enlodado Está bien mojado Está bien empantanado De cuatro cabezas no pasaba Una ya te lo llenó como en una hora Aquí en la ciudad de Atotoninco Alto Jalisco, México Altos servicios Para todos los que no conocen Aquí estamos en Atotoninco Vean pulo verde Pulo billete Llegando Entrando aquí al puente Ahorita les voy a A pasar la El menumento que tenemos aquí Del tren De la guayaba Allá están haciendo un hospital Todo eso que se ve ahí Y es nuestro día ¿Qué hora son Rubén? La una ¿Dónde lo voy a llevar? Con los Vázquez Vamos a entregarle a unas Citrícula más Que está en el centro Esa está en el centro Allá para el callejón de las Flores Le llaman a ese lugar Pues ya No es callejón Es calle Calle de las Flores Ahí viene el más barbero El más barbero Está aún Aquí estamos En el puro crucero de Atotoninco Este nos conecta Arandas hacia allá La barca ¿Para qué lado? La barca Jalisco Y Arandas Jalisco Sierra del Tequila Arandas Jalisco Arandas Jalisco Y te invito a que me escuchen Escuchen En el centro de audio En las competencias Al instante En el 4.0 Háblenos atravesar El Tequila Patron Miren, miren, miren La guayaba Ahí está Ahí está La guayaba Ahí está La guayaba Nos piremos de culo Para ganar Esta piquita ¿Cómo eres? ¿Qué vende? A ver Podemos tomar una Como esa Jajajaja Porque si no No ganamos nada ¿Necesitamos? Ahí viene otro Mira Acuérdense Te dije Suscríbanse Denle like al canal Compártanlo No sean culitos Cabrones Pura gente de trabajo Pura gente humilde Acá con mi compa Martín Martín el Águila Pinchicuas Pura Pinchicuas Que chico de 4 cabras Mira que Si se voló el semáforo Mira la vieja de la foto Aquí no nos da el perro Por favor Ahorita les transmitimos más Aquí estamos entregando limón Si ustedes pueden Rubén Rubén el Diablero Ahí está el nuevo perro Vamos a ir Ahí está el nuevo perro ¿Qué tal descargue? Pinchicuas 60 cajas Con Pinchicuas Pinchicuas La carga de hoy Ahorita vamos a hacer El de estar Allá en la báscula Ahí está el nuevo perro Aquí en la cuadra De gordo Ahí está el fin